La derecha oligárquica arrecia su embestida contra los gobiernos que promovemos una agenda que pone al centro el pleno desarrollo humano y la solidaridad entre nuestros pueblos por encima de la ganancia y el egoísmo. En esta nueva arremetida, las fuerzas de derecha apoyan y utilizan diversos mecanismos, incluidos aquellos en apariencia jurídicos, para detener los proyectos de cambio iniciados por gobiernos nacidos del pueblo. No está diciendo nada original. En una consigna, el foro de Sao Paulo y la rama política de la inteligencia castrista, más o menos lo mismo, han elaborado esta teoría para explicar las rebeliones populares en Nicaragua y en Venezuela. Es una teoría que sirve también para justificar a Lula da Silva y a Rafael Correa. Le llaman el golpe blando o golpe judicial, en referencia primero a las manifestaciones pacíficas de la sociedad civil en Nicaragua y en Venezuela, y por otra parte a los procesos judiciales que enfrentan Lula, Correa y Evo Morales en Brasil, Ecuador y Bolivia. Con esta tesis justifican la violenta represión de Ortega y de Maduro contra sus propios conciudadanos. Y con esta tesis enmascaran la corrupción de Lula y de Correa y también la eterna reelección del boliviano. Esto me hace pensar en aquellos ilusos que han pedido aquí siempre el levantamiento del embargo para supuestamente dejar sin pretexto a la dictadura, sin entender que estamos ante los mayores creadores de pretextos de la historia moderna, porque esa ideología contra la natura es una fábrica de justificantes, expertos en virar la tortilla, crear realidades virtuales y fabricar percepciones. De hecho, hoy en el Foro de San Pablo, ahí en La Habana, han gritado que mientras existan injusticias, habrá revoluciones, pero cuando esas revoluciones se hacen contra las injusticias de sus gobiernos de izquierda, entonces no son revoluciones, sino conspiraciones, conspiraciones de la derecha pro-yanqui, oligárquica, entrevista y un descalificador, etcétera, que en poner epítetos también son los primeros. Nada de esto fuera tan grave si no pasaran con tanta celeridad de las palabras a los hechos, si esos discursos no fueran la plataforma moral con que justifican la brutalidad y las masacres a estudiantes y civiles en general. Tal como estamos viendo en la desangrada Nicaragua, con más de 300 asesinados en tiempo récord por Ortega y en Venezuela con una cifra similar a manos de Maduro. Masacres minuciosamente planeadas con la complicidad de Cuba y de las que existen numerosos testimonios fílmicos. Por eso no exageramos un milímetro al recordar que La Habana es hoy sede del terrorismo de Estado, en su versión más descarada, la capital del odio. Bienvenidos al espectro. Muy bien, tenemos a Dina Díaz, comunicadora nicaragüense de USA. ¿Cómo estás? Disculpame. Buenas noches. El tiempo pasa rápido. Disculpame que me alargó un poco, pero lo que está ocurriendo en Nicaragua, de verdad, que merece eso y más. Julio Chilin, escritor, director de Patria Martí. ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo. Esta es una explicación magnífica. Una descripción... Es que está ahí, es obvio. Tampoco hay que averiguar mucho, ¿no? Por ejemplo, noticia de hoy. Un niño, lo digo a las 5, movió a recibir un disparo en el pecho durante una protesta por falta de agua y electricidad en Venezuela, ¿no? Y en Nicaragua es un horror ver a los estudiantes allí diciendo, puede ser mi último minuto, lo de Masaya ha sido terrible y también lo de la universidad. Sí, señor. Definitivamente, dos temas muy importantes. La cumbre que se realizó en Cuba. Miramos a esta señora que habló y dijo que en América Latina estamos enfrentando fuerzas muy poderosas que logran llegar a la gente. Hay la importancia de articular, dice, más presión sobre lo que son las redes sociales. En este foro yo creo que lo más terrible que pudo haber hecho esta mujer fue que denuncia la guerra mediática orquestada por los Estados Unidos y a otros centros contra los gobiernos de líderes de izquierda de la región progresista. Y dijo que tenían un punto a su favor, que fue el que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya salido victorioso. Ellos están festejando la victoria de Andrés Manuel López Obrador, cuyo partido morena, a la única, lo repito constantemente, a la única organización internacional que pertenece es al foro de Sao Paulo, ¿no? Es el único. Es una cosa tremenda y vemos también el del Salvador. Y lo otro también que es increíble, dice que la persecución orquestada por los Estados Unidos y por los demás países, como ya lo dijiste vos, a la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, los Ignacios de Dona Silva, Cristiana Fernández, Rafael Correa, hijo de Glass, el vicepresidente también. O sea, miramos a una Habana, donde se realizó esta cumbre, que definitivamente estaban, esto es un hombre detestable. Diciendo solo cosas que no tienen ningún sentido alguno. Pero desarrollan una estrategia y pasan de las palabras a los hechos. Sí, sí, pero mira, hay que poner el foro de Sao Paulo en contexto. O sea, el Castro comunismo, con el diseño del foro de Sao Paulo, en efecto, rescató ideológicamente al comunismo. O sea, cuando cae el comunismo soviético, se determinaron dos versiones. Seis meses antes de la caída del muro de Berlín, fue la masacre a la plaza Sianamén, donde el comunismo chino se sedentó como la vía que iba a descaradamente existir, coexistir una economía mixta con un estado de la lista. En Cuba y América Latina, el Castro comunismo, pues, tomó la vía de rescatar ideológicamente al comunismo por medio de cambiar la metodología. O sea, ya no había el financiamiento para volver a las guerras urbanas y utilizar los métodos de terrorismo en las ciudades, en los campos de la guerrilla armada. Había que entonces entrar por la vía de las instituciones. Entonces, la metodología cambió. El foro de Sao Paulo opera como una sociedad secreta. O sea, que tiene un estado de mando civil, un estado de mando militar. Habrán pertenecido a Daniel Ortega, a Frei Betto, Lula da Silva, por supuesto, que fue el cofundador. No, que fue el cofundador. Fidel Castro lo buscó tomando en cuenta la importancia de Brasil. Pero, Gorrión Merlo, terrorista argentino, formó parte de Tomás Borges. O sea, que esto fue una estrategia coordinada, planeada, con el fin de promover la subversión en América Latina. Y de ahí, pues, surge la CELAC, surge el ALBA, surgen instituciones paralelas que han buscado validar el despotismo disfrazado de democracia, aislando y dejando fuera los Estados Unidos y Canadá. Ese ha sido y sigue siendo el propósito. O sea, que esto son mucho más que siempre reuniones que parecen concentraciones de hippie. No, esto no es siempre reunión. Además, la recomendación de usar las leyes, ¿no? Por ejemplo, en Nicaragua hay una nueva ley, peligrosa ley contra el pueblo y la Iglesia Católica de Nicaragua, contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo. Vamos a escucharlo. El artículo 37 exige a los ONG de que brinden información y todo tipo de regulaciones, pero es más peligroso que el numeral 14, el artículo 4, dentro de los ONG, ponían a la Iglesia. ¿Cómo le vas a exigir a la Iglesia que te esté dando cuenta de los movimientos que hace cuando vos sabés de que la Iglesia es una entidad que verdaderamente está apoyando al pueblo y que nos ha respaldado todo y que históricamente la Iglesia siempre estaba al lado de los pobres y de los más necesitados? Claro, es preocupante como ciudadano porque los que hemos estado en los plantones, los que hemos estado en diferentes actividades de lucha contra el régimen, corremos riesgos, no tenemos seguridad ni en nuestras casas, ni en las comunidades, ni en las calles, ni en donde andamos. Aquí lo que nos queda es hacer el grupo de amigos y buscar la manera y tener ese contacto de donde estamos, de donde estamos, de donde vamos, porque es lo que nos queda. Hay una inseguridad totalmente y es bien complicado y el pueblo está sufriendo todas esas consecuencias. No, pero fíjate, el problema es que la Iglesia, yo quisiera que tú me comentaras estas imágenes, es una turba orteguista atacando a la Iglesia de San Juan Bautista, eso es el Masaya, digamos, ¿no? Cuéntame sobre, ¿qué piensas y qué información tienes tú sobre esto? Hemos visto un, de gobierno, porque no es un gobierno de Daniel Otega, que está desesperado y por la desesperación que tiene, está atacando a una población en un barrio que es definitivamente indígena. Es un pueblo que lo único que se dedica es al comercio de, al comercio autóctono. O sea, no es un pueblo que sea guerrista, ellos no respetan a nadie, ellos lo que querían era limpiar la ciudad a través del famoso plan de limpieza, que necesitan sacar absolutamente todo tranque, toda barricada. Tenemos una Iglesia católica que ha estado funcionando bajo todas las normas y contra todo, y desafiando más bien al gobierno porque ellos lo que quieren es que la Iglesia pare, que la Iglesia no sea parte, que la Iglesia diga, todo el mundo váyase para su casa, que aquí no ha pasado nada, y eso es imposible porque el pueblo dijo, no queremos más a Daniel, Daniel no va a seguir ahí, entonces este país no respeta a nadie, ni a la Iglesia. Hemos visto que cómo ha destruido a los dispensarios improvisados, porque no se le da ninguna atención a las personas que han sido heridas durante los enfrentamientos con la policía, entonces no hay un respeto de ninguna institución. Si antes se respetaba un poquito a la Iglesia católica en estos momentos, uno de los enemigos que ha declarado públicamente Daniel Ortega es ir contra la Iglesia, ir contra los sacerdotes, ir contra todo el mundo que esté apoyando al pueblo. Tú dijiste que es verdad, que ellos me han llamado limpieza, plan limpieza, que es como una limpieza étnica, es una limpieza ideológica, de hecho tenemos aquí a los paramilitares amenazando y encapuchados directamente a los pobladores que quieren levantar la rica de la vida. Hoy tomaron masajes con policía. Con ejército y con sus turbas totalmente armadas. ¿Cómo es una barricada por dentro? Es interesante también. Vamos a ver a este joven que muestra cómo es una barricada por dentro. De un joven que nos enseña en Mónimbó, ¿se llama o no? Sí, es un pueblo que se llama Mónimbó. Ajá, que ha sido duramente... Atacado. ¿Y eso es el machado? Sí, lo que pasa es que ese pueblo significa como la resistencia, porque históricamente Mónimbó ha sido un pueblo que tiene mucho poder, o más bien todas las personas que estaban ahí eran sandinistas, pero son sandinistas que ya no quieren tener nada con Daniel. Entonces la oposición es febre, es directa y están diciendo no vamos a ceder y quieren más bien declarar al departamento de Masaya como un departamento independiente para no obedecer las leyes de Ortega. Por eso es que él necesita limpiar, precisamente porque mañana 19 de julio se conmemora la gesta histórica, según ellos, del día que llegaron el 19 de julio del año 1979. Entonces, ¿qué necesitan? Si verán que estamos en la isla de Ría, incluyendo creo que hasta Ochoa, toda esa tropa, ¿no? Vamos a ver cómo es una barricada por dentro, nos lo muestra un joven. Bueno, estamos desde Masaya, ¿verdad? Haciendo un like para nuestros hermanos de Nicaragua, unidos en Miami, siempre dándoles la información de lo que está pasando. Esto es lo que se está viendo en una de las trincheras, ¿verdad? Donde está el ataque. Entonces, estamos con miles, con cientos de personas, ¿verdad? Estaban reguardando toda la línea de fuego de Mónimbó, Masaya, ¿verdad? Aquí nadie se está rindiendo. Aquí nadie se rinde. Tú sabes que cuando veo los adoquines, los ladrillos, ¿no? Que ha sido siempre simbólico en Managua, recuerdo, ¿no? En todas las manifestaciones siempre. Y pavimentaron parte de las calles de Managua para evitarlo, pero aquí en el interior evidentemente no. Eso es otro símbolo de la resistencia, los adoquines. Las principales calles de Managua definitivamente han sido asaltadas. Pero donde hay estas líneas que se han ido a doquines, las barricadas no son nada más que trozos amplios de la carretera. Entonces, aquí están los adoquines, se ponen, entonces se hace una muralla de forma artesanal. Con lo que quieren es que la gente tenga tiempo para que los paramilitares no lleguen o darle más bien el aviso a las personas cuando llegan los militares a atacarlos. Porque ya esto es una guerra sin cuarteles. Es la estufada nicaragüense, ¿no? Qué buena es la izquierda en... O sea, si tiran piedra a los palestinos son héroes y estos son carayas. Mira, en la declaración del Foro de Sao Paulo, o sea, que esta declaración hay que entender que ya estaba preparada antes de que comenzó el... El choque es parte de un guión que era estratégicamente planeado. Hay una referencia constante de que América Latina es una zona de paz. De que América Latina es una zona de paz. Entonces, esto es importante entender lo que quieren decir ellos. Porque hasta que la oposición demócrata en el continente no abrace opciones dignas de liberación que incluyen la bélica y renuncien al absolutismo de la no violencia, va a seguir perdiendo y esto va a seguir ocurriendo. Porque es muy diferente. Sí, pero como sea, por ejemplo, una de las armas morales de estos jóvenes es que no son un éxito, ¿no? Pero es que con armas morales solo se tumba un régimen. Y que por mucho menor, creo que las masacres que han estado pasando en Nicaragua sacaron a Noriega, fueron a... Bueno, pero los gobiernos democráticos tienen que tomar la decisión si están dispuestos a defender la democracia. Mira, según camión, cuéntanos qué es esto. Mira, eso es un camión en un departamento que se llama San Pedro de Lobo. Allí se habían... Ya habían decidido, perdón, ya habían decidido irse de los tranques. Una hora después de que los campesinos se fueran así encontraron el camión. Y mire cómo estaba. Lo balearon. Lo balearon. Y todo el mundo sacinaba sangre. Es un genocidio. Es un genocidio. Y de goleados también. No, y es una cosa horrorosa porque... Cuesta, aunque ahora han condenado, la OEA ha condenado a... Pero eso no basta. ¿De qué sirve la democracia? ¿De qué sirve la OEA? ¿De qué sirve llamarse respeto y tener cartas y pronunciamiento a favor de la OEA? Si esto se tolera... Ok, estamos hablando de un pueblo que batalló con las armas a la mano para quitarse a los comunistas. Los contras no fueron de hueco. Pero tú perdiste todo lo que se formó y cómo atacaron a Reagan y cómo crearon la cápsula de la Contra. Pero si de todas maneras lo van a atacar. Ahora en este momento están llamando que... Están básicamente diciendo que Trump es un genocida. Así que de todas maneras siempre van a criticar y nunca les debe molestar lo que un comunista te va a decir. Porque cuando el comunista habla de paz es el momento para precisamente agarrar el fusil. Porque es la única forma que el comunista habla de una etapa aislacionista. Están diciendo que ellos no son los policías del mundo. Mira, hay que darle una cuenta que no está absolutamente a venir a Nicaragua. Debe de hacerlo. Esperemos de nuevo. Pero la primera cosa es que lo que tú quieras o lo que uno desee o lo que uno desee o lo que uno desee es lo que va a hacer. El narcotráfico. El narcotráfico. Es una razón sencilla. La obligación del Estado y el proceso de sobra... ¿No? ¿Nicaragua no lo van a ir a Nicaragua? No lo van a hacer. No lo van a hacer. Nicaragua es un país donde el narcotráfico ya está comprobado de que el narcotráfico está ahí y que es la ruta más directa para el narcotráfico. Y que implica a los Estados Unidos. Sí, señor. Esto es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. En muchos días. Cuba es la madre de todos esos conflictos. Y ahora con López Obrador vamos a ver que los Estados Unidos va a verse forzado a darle la atención merecida a América Latina. Porque tú bien señalaste cuando llegaron al poder los sandinistas. No llegaron solo. Llegaron con los castristas. Llegaron con los terrorismos de Estado de todo el movimiento de la izquierda radical. Ellos no están solos. El castrismo no está solo. Ortega no está solo. Maduro no está solo. Yo trabajo como una banda. Incluso en la declaración hablan de solidaridad con Rusia, con China. O sea que ellos entienden bien con Irán. Ellos entienden bien. Pero no es el ejército constitucional poniendo orden o la policía. Es un ejército partidista. De hecho, esta imagen donde ahí en Monimbó lo que llegan y alzan no es la bandera nacional. Es la bandera del Frente Sandinista de la Liberación Nacional que es Rojina era igual que la petición. Es una banda de delincuentes. En donde están narcotraficantes está la gente de la Barra Salvatucha. Por eso se ven a todas las personas que están precisamente encapuchadas para que no le vean todos los tatuajes. Pero la idea de utilizar estos cuerpos paramilitares es para dar la impresión de que es el pueblo agradecido. cuando saben que están totalmente facilitados la logística en las armas por el Estado dictatorial en Nicaragua. Yo creo que esa es una estrategia que es triste también. Porque eso fue. Eso fue. Lamentablemente. Eso fue cuando... Yo me acuerdo que el Castro dice, no, porque con todos esos cascos la policía, qué horror. Entonces, él dice, aquí nunca sacamos a la policía. Sí, pero sacamos las brigadas de acción rápida. Y en Panamá que la vieron a la orilla se llamaban batallones de la unidad. Y en Nicaragua inicialmente se llamaban las turbas divinas. Las turbas divinas, sí. Y eso fue para militares, para policiales y para... Para jueves, ¿no? Déjame decirte también que desde la declaración que salió del foro de Sao Paulo de Cuba recién finalizado, dice que rechazamos de forma energéticamente la política intervencionista de los Estados Unidos en los asuntos internos de Nicaragua. En la Nicaragua sandinista, país en el que se está implementando la fórmula que viene siendo aplicada por el imperialismo norteamericano. Se diría que hay un momento que hay ahora golpes blandos... Sí, señor. ...que es el de Nicaragua o el de Venezuela y golpes judiciales que sería el de Lula da Silva. O sea, siempre tienen esa idea de que mandan arbitrariamente, no siempre tienen un discurso para respaldar la arbitrariedad. Es muy relevante lo que ellos dicen. Mira, ellos señalan a Zelaya, Zelaya y a Nubo, que fue removido de acuerdo a las normas civiles y constitucionales. Hay que olvidarse de lo que ellos digan. Porque eso es parte de un guión. O sea, yo no me interesa de la gente porque lo que ellos dicen es lo que nos indica qué hacen. Bueno, pero para estudiarlo como método de estrategia, pero la decisión y la respuesta tiene que ser otra. ¿Para qué acusar a alguien de cometer delitos si no lo vas a ir a apresar y hacerlo enfrentar en la justicia? De lo contrario, simplemente le estás dando más ánimo a persistir. Contrario a lo que pasa con los políticos no muy honestos en el mundo capitalista o en las democracias, que es que hacen todo lo contrario de lo que dicen. Esta gente suele hacer lo que dicen. Dicen, vamos a hacer la revolución, vamos a hacer esto, y lo hacen. Y la gente no se toma en serio. No vamos, ok, Díaz Canela está diciendo hoy en día, no vamos a permitir ningún devaneo capitalista. Eso es lo que van a hacer. Y hay gente que quiere interpretarlo al revés. Pero es que ellos sacan porque esta declaración que representa el guión oficial que escuchamos en Bolivia, que escuchamos en Nicaragua, en Venezuela, es anticapitalista cuando ellos están ejerciendo un capitalismo de Estado. Entonces, ¿cómo es posible que eso se va a tomar en serio? O sea, lo que pasa es que lo que le ha faltado es también la guerra ideológica para precisamente confrontar con la verdad y los hechos lo que está ocurriendo. A veces, como tú dices, no alcanzan la verdad y los hechos. Ya volvemos. Imagen en menos vista del tremendo fuego del oncológico, del hospital oncológico de La Habana ya encontrarán a quien echarle la culpa como hicieron con el teatro Amadeo Roldán y con el círculo infantil levantal, ¿no? Que había como 10 gente presa por haber quemado el círculo infantil y ninguno de los 10 se conocía y ni tenían nada que ver con uno. Cada vez que encuentran a alguien ahora le echarán la culpa de haber quemado el oncológico. No le echan la culpa del avión porque, bueno, no sabemos, a lo mejor que se le echan al periodismo y aquí también o al bloqueo. Muchísimas gracias a ambos por estar acá. Mucha suerte en toda nuestra solidaridad para Nicaragua y para Venezuela y, bueno, nos vemos en el próximo evento ahí en el mes que viene. En el mes que viene. En el mes que viene. Así que, a continuación, preparen, apunten, voten. ¡Gracias!